Breves del espectáculo. Christian Nodal crea gran revuelo al anunciar fecha de lanzamiento de botella tras botella. Hola, les comento que el famoso cantante Christian Nodal, además de disfrutar de su romance con la cantante Belinda, está preparando muchos proyectos artísticos muy esperados por sus fans. El cantante de Regional Mexicano hace algunos días mostró en su cuenta de Instagram fragmentos del video musical del tema Botella tras Botella y ahora causó revuelo entre sus fans al confirmar la fecha de lanzamiento de este tema. Botella tras Botella es una colaboración de Christian Nodal con el rapero Gera MX, originario de Nuevo León, quien es uno de sus mejores amigos. Christian Nodal confirmó que será el 21 de mayo de este año cuando se estrene esta canción. El nuevo tema de Christian Nodal promete convertirse en otro de los grandes éxitos del cantante en este 2021. El tema Botella tras Botella es una de las canciones que más expectativa causa entre los fans de Christian Nodal. Cabe destacar que los videos no oficiales que contienen fragmentos de la colaboración ya tienen millones de reproducciones en YouTube. Los fragmentos que el propio cantante de Regional Mexicano ha compartido causaron sensación entre sus fans. Christian Nodal también sorprendió recientemente al compartir un video casero que confirmó cómo se grabó el video oficial del tema el cual hizo entre amigos. Botella tras botella ando tomando pa' olvidarme de ella, de ella, de ella nomás hablo en todas mis PDAs, a mis compas bien hartos traigo ya, canta Christian Nodal en un fragmento de este tema que sacó a la luz en sus historias de Instagram. Siempre me acuerdo de ti, me agarra la de preseguido y hasta te escribí un CD y si amas a alguien no la dejes ir. Menciona el rapero en su intervención del tema. Christian Nodal este año también estrenará su nuevo material discográfico que lleva por título Hecho a la medida. El intérprete de Dime Cómo Quieres ha compartido algunos fragmentos de los temas que formarán parte de este álbum tan anhelado por los fans, puesto que incluye colaboraciones con famosos artistas, entre ellos su novia Belinda, con quien cantará un tema romántico. El cantante de 22 años recientemente lanzó sus colaboraciones con Ángel Aguilar, Alejandro Fernández y los plebes del rancho de Ariel Camacho. El tema junto a Ángel Aguilar se volvió un éxito viral que incluso generó memes. Dime Cómo Quieres ya tiene más de 280 millones de reproducciones y se posiciona como uno de los mayores éxitos del 2020 y del 2021 en regional mexicano. Christian Nodal también ha tenido gran éxito colaborando con artistas de otros géneros tales como Sebastián Yatra, Juanes, Piso 21, Camilo y David Bisbal. Y bien, ¿qué opinas de los próximos lanzamientos musicales de Christian Nodal? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Cielo Torres González, Azucena Arisa Suárez, Gladys Salvador, Noemí Gutiérrez, Virna Justiniano, Yesenia Canales, Patricia Urquizu, Gloria Aube, Cario G, Rosario Pérez. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!